El gobierno de Demín Moreno tuvo como propósito llegar a momentos como este, llegar a entregar la escritura pública de esos terrenos que ustedes los han tenido por muchísimos años en posesión, pero que definitivamente es el título de propiedad el que les da esa garantía y esa seguridad jurídica a todos ustedes. Estamos agradecidos porque nos ha colaborado bastante. Con esto de la legalización de las tierras, ya podemos trabajar, pedir alguna casita, lo que sea, en un lotecito. Gracias al apoyo del gobierno, de la señora gobernadora, Ban Ecuador, que también está ligado a este beneficio, porque sin este beneficio del título no podemos tener un crédito, y sobre todo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con 102 títulos que se entregan acá en el Cantón, Olmedo, que suman 984 títulos entregados, señora gobernadora, señor alcalde, compañeros, en toda la provincia de Loja. Sembramos futuro.